bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más de warship con mi cuenta principal y hoy con ofertas especiales en la tienda por el día de san valentín si hoy es día de la amistad del amor así que bueno muchísimas felicidades a todos mis amigos de esta pequeña comunidad del boom beach si y bueno viene con ofertas amor verdadero amor doble si acá tenemos disponible por 17 horas cinco días de entrenamiento inmediato por un dólar y la otra oferta amor doble tenemos un día de obrero extra gratis esto amigo está buenísimo el obrero extra por un día así que no es mucho pero es gratis amigo así que el tema del obrero extra reclámenlo si que eso tienen solamente 17 horas y el entrenamiento inmediato por un dólar también está buenísimo ya saben que y plan de amor tenemos otra oferta de la caja fuerte de todo por 20 me parece un poco exagerado el precio pero bueno ahí está la oferta recuerden amigos que antes de hacer su compra no olviden de apoyarme con el código de creador alfredo en la tienda recuerden que el código amigos lo pueden utilizar en cualquier juego de supercell clash of clan clash royal o cualquier juego de supercell ok alfredo en la tienda y bueno yo en mi cuenta en esta cuenta principal ya pueden ver que no tengo activo el entrenamiento inmediato así que yo seguramente más tarde estaré haciendo esta compra de amor verdadero la oferta de cinco días por un dólar me parece una oferta bastante buena recomendable más que nada porque ya se termina la season así que me parece bueno que los últimos días de la season por lo menos juguemos un poquito con tropa inmediata no sea no estaría mal por no por no perder la oferta más que nada no porque la verdad que haga falta si pueden ver amigos que el día ayer jugando con helicóptero ya me metía en rango 23 sin necesidad de tener tropa infinita sea jugando con amarillo y bullet la verdad que se pueden sacar ataques bastante tranquilos y se puede pegar la subida sin mucho problema así que bueno recuperamos otra vez tranquilamente el puesto número 1 argentina vamos a seguir compartiendo porque ahora lo siguiente amigos ya es seguir juntando fichas e irnos por siete motores nos vamos a ir directo a siete motores así que a seguir juntando fichas a seguir juntando cofres si puedo subirme un poco más de rangos ya sea rango 24 rango 25 en estos próximos días genial si se puede genial y si no se puede no importa no pasa nada igual como dije vamos a jugar hasta el último día esta season tratando de dar las mejores batallas posibles ya aparecen diseños muy interesantes en lo que es seis motores el ataque bullet con su provocación o bien el ataque el ataque a ver si se quitan rápido ese escudo para poder tirar bengala ahí los naranjas se ponen locos con el tema de los bicharracos se ponen nerviosos los helicópteros, las naranjas bengala ya al motor porque si no perdemos mucho tiempo aquí bengala al siguiente motor, shockeamos metralla y cañones boom, 2.32 diseño un poquito complicado pero nada imposible para los helicópteros así que súper bien vamos al ataque del rival un asiático tiempazo del asiático 3 minutos y va bueno le faltan todavía 3 motores vamos a ver como lo liquida no sé si se tumbará un motor a cañonera o con bicharraco si va con bengalas a motores ya está perdido puede ser que esté juntando energía para tirar su motor a caño puede ser también pero con el tema del tiempo ya perdió porque yo hice más o menos 2.30 más o menos si, va a tirar un motor a caño o sea se va a tirar las defensas y va a tirar bicharracos me imagino hay bicharracos ahí me imagino eso ¿no? no, no va a tirar bicharraco va a esperar que los viejos se lo quiten venga la directa al último motor no amigos es muy lento la verdad que esta season lo que es plataforma 6 salas y plataforma 7 salas no está nada bueno con viejos no es una season para tropas terrestres lo veo más lindo para helicóptero e incluso el ataque de Seeker es bueno aunque la verdad que el ataque es para hacer sacar un ataque de Seeker hay que tener más nodos de salud de tropa y el daño de tropa es también tenerlo al máximo como para que sea eficaz pero lo veo mucho más lindo para helicópteros bueno, la verdad que le sacamos mucha diferencia siguiente batalla a ver más o menos el mismo diseño este tiene doble escudo no tiene dinamitero perdón, no tiene destructivo así que no está mal nada mal voy a meter aquí menos amarillo voy a meter ahí voy a meter ahí cayó un naranja súper rápido arrancamos mal arrancamos muy mal tengo un naranja menos un amarillo menos también y los naranjas que se empiezan a poner loquitos otra vez mínimo pero así Chocó otra vez los lanzabichos amigos Esto es el lanzabichos de acá Qué pesado, qué molestia que son Encima son infinitos, o sea No importa si hay 50.000 bicharracos ya en el suelo Ellos siguen disparando Y siguen disparando, son una pesadilla La verdad esta defensa Pesadilla, pesadilla de verdad No llegué a shockear a tiempo al cañón Me bajó un naranja más Ataque fail Fail, fail, fail ataque Minuto 36 Qué locura Qué locura de tiempo Otro asiático Otro chinuco Por suerte no es nada bueno en su ataque Súper lento todavía Peor Minuto 15 Minuto 13 Peor le fue al amigo Gigi Bueno, tenemos cofre Tengo para disbloquear Las cuatro shockmans aquí Minuto 13 el bullying no sé si me falta maxearlo en esta cuenta el gumo lo tengo al máximo mecas también no, tengo todo al máximo todo al máximo la verdad, solamente falta sacar todo lo que hay en 7 motores hay más salud de estructura, hay más daño de tropas, o sea, hay cosas muy importantes también en 7 salas, así que hay que seguir y a ver cómo acabamos 7 salas 7 salas 240 ¿qué es esto amigos? 240% salud de estructura que locura este man está maxeado, llegó a tener sacó todos los nodos de salud de estructura es una locura amigos locura acá tengo que usar el puño eléctrico porque esto me va a costar tumbar esto me va a costar la vida por favor vamos al ataque a ver si puedo shocker ese gancho ahí está ahí está ahí está por favor quiten ese lanzagichos es una pesadilla esto es una pesadilla botiquín ahí para las naranjas que locura amigos de base que locura el 200% de salud estructura está potente y lanzabichos como joden de verdad tiro ráfagas no amigos que locura 240% de salud estructura es bestial pueden ver lo que le cuesta a los naranjas lo que les cuesta minuto 14 por lo menos acabé la base pensé que no se iba a poder acabar la base encima le ganamos encima el rival era manco que locura amigos como puede estar en 7 salas como puede tener toda esa salud estructura el man y encima no es bueno atacando locura locura bueno vamos a hacer el último ataque vamos a hacer el último ataque y con esto me despido ok que ya estamos cerca la verdad o sea de rango 24 a llegar al legend no estamos para nada lejos estamos cerca nada ahora el tema ya es como escasean parece los rivales en rango 23 entonces lo que va a empezar a demorar ahora las batallas para subir hasta legend capaz que me va a demorar mucho tiempo en la siguiente batalla ahí está bien un 23 este loco tiene solamente un 200% de salud estructura que el rival anterior tenía 260 perdón el rival anterior tenía 240 una pasada y ese tiene el mismo diseño que yo prácticamente es el mismo creo es el mismo de la un 200% y un 200% y puede paralizar por suerte al lanzabichos suelto el último amarillo por detrás reúclose si ¡Gracias! 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 Eric No No, no Minuto 44 no hace ni de suerte Ni de milagro Hasta ahí no más llega su ataque Minuto No sé cuánto será El amarillo no hace mucho daño Hasta que los viejos lleguen Capaz que un minuto de tiempo final Minuto Si no es menos Pues los viejos hasta que tienen la vuelta Van a demorar bastante Y el cabán Uy, el cabán casi se le muere El cabán se murió Si, un minuto Ahí llegan los viejos a disparar Ahí está, minuto 3 Una gran diferencia Como les digo, no jueguen con viejos No valen la pena Los bombarderos no valen la pena Los helicópteros Son superiores Si Y no hace falta Tener Trope Infinity Pueden ver que los naranjas Se me empiezan a acabar Me quedan solamente 10 naranjas 10 amarillos Pero es más que suficiente Incluso si ahora quiero subir a rango 94 Con los amarillos y los naranjas que tengo Es más que suficiente para subir hasta rango 24 No creo tener mucha dificultad El tema será ya cuando me toquen rivales De rango 25 Y para legendario Ahí sí que va a estar difícil Porque Seguramente van a empezar a salir Jugadores maxeados De 7 motores Que ya tengan el 200% De salud o estructura Y que realmente sepan atacar Ahí sí que ya voy a tener problemas No me van a dejar ganar con tanta facilidad El de hace rato fue un jugador No muy hábil la verdad Que Y no me costó mucho destrozarlo Pero lo siguiente Yo creo que va a estar más difícil Para 25 Y legendario Va a estar difícil Bueno Último ataque Eh Diceño interesante Aquí voy a llevar el Puño eléctrico Bully por el centro Fua Que rápido amigos Cayó el amarillo No tuvo tiempo Para dar Nada de pelea Pobre El destructivo También amigos Lo que empieza a pegar El destructivo Esta base No me fijé El daño de estructuras Pero está potente El daño de estructuras Muy buena La del bullet Ahí Tremenda Otro puñetazo Excelente Del bullet Vengan ya motores Shockeando cañones Listo amigos Liquidado 224 Rival Retirado Otro chinuco Otro asiático Se retira Porque ya vio Que el tiempo Bueno Este rival No es bueno Nada bueno Con helicóptero Así que se retira Nada que hacer Y bueno Ya estamos A una batalla Si me da 16 estrellas Estoy a una batalla De subir hasta Rango 24 Y si no Si solamente Me da 13 14 O 15 Estrellas Estaremos a una batalla Más Pero como pueden ver Los helicópteros No mueren Con tanta O sea Si no No encontramos Una base muy potente No mueren Con tanta facilidad Y tenemos Para muchos ataques De helicópteros Miren este 7 motores 240 Salud de estructura Si Td 240 Es una locura Tiene mucha salud De estructura Igual Y encima La base es tal cual A la otra Esta tiene incluso Más Tiene más defensa La otra no estaba Tan potente Como esta Pesado Lo importante Va a ser Sacarme Ese lanzabicho Que Fue muy pesado Desde el inicio Con que me saque Uno Estamos bien Listo Ya me saque Uno Así que Ya no Estorban Tanto Listo 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 ¡Gracias! 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 Shoqueo lanzacohetes rápidamente y el boom y de aquí ya al último motor con vengala directa y bueno, shockeando en el camino el cañón lo que se pueda que locura minuto 16 amigos lo que cuesta el máximo salud estructura 240% es una pasada una pasada y lo empatamos y lo empatamos al loco lo empatamos locura el tema de enfrentarse a un rival que está máximo en salud pero bueno yo creo que hoy subimos sin mucho sin mucho lío yo creo que puedo subir hasta 24 después a 25 como digo 25 y legendario va a costar porque seguramente van a salir puros rivales de 7 motores con la salud al máximo y cuando y cuando empiecen a atacar bien ahí es donde nos van a reventar así que ahí habrá que tener un poquito de paciencia porque hasta que yo llegue a 7 motores pongan la salud de estructura al máximo el daño de tropas al máximo falta entonces faltarían unos 2 3 días más entonces va a haber que tener un poquito más de paciencia un poquito un poquito un poquito ¡Gracias! 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 Esta base está complicada, eh Muy buena base Para los Sally está bien complicadita Veremos cómo acaba Tengo que tirarle un shock ahí al boom de la parte izquierda Que seguro se va a dar vuelta ahora y le va a pegar a un naranja Ya se ve que se van a dar vuelta ahí Shockeamos el cañón boom, la torre Bueno, ya con eso es suficiente, ¿no? ¡No puede ser, amigos! ¡Ay, no! ¿Cómo voy a perder dos naranjas así de rápido? Había otro boom ahí al otro lado ¡Ay, qué mala suerte, amigos! Ahora sí que estamos jodidos Pues ya esta no sé si la acabo ahora Ahora sí que ya no sé si la acabo No, no, no la acabo No acabo así, no acabo así ¡Qué desastre! Venga, la motor de ahí Un motor más puedo hacer Pero no acabo así Esta base no tenía que haberme metido así muy de frente No fue buena idea, la verdad Un motorcito más, con suerte hago Pero nada, me retiro Esta era para barrerla completa Completa, completa La quise hacer más rápido Y salió fail Salió fail Listo, ahí lo dejo Fail, amigos Bueno, seguiremos jugando Voy a comprar la oferta del día de hoy Ok La oferta de la tienda Así que no se olviden No se olviden de colgar el código en la tienda Alfredo Y compren la oferta de amor verdadero Que está bastante buena, la verdad Por un dólar está muy bueno Y nada, un saludo para todos ustedes Un abrazo Y nos vemos en el próximo video de Warship Chau, chau Chau